La programación especial, acá en Semana Santa Telenor 2024, información y prevención de costa a costa. Vamos a conectar en este momento con Robinson Polanco desde la provincia de Hermanas Mirabal. Así es, continuamos en esta programación especial desde la provincia de Hermanas Mirabal. Información, prevención de costa a costa. Semana Santa Telenor 2024. En este momento me encuentro en lo que es la carretera que comunica los municipios Salcedo y Tenares, donde a esta hora de la tarde se puede notar muy mínimo lo que es el tránsito por esta vía, este jueves santo. Si ustedes pueden notar, muy mínimo ha sido el tránsito, pero sí hay que señalar que ya están activados lo que son los puestos de socorro para asistir a cualquier persona en cualquier eventualidad que se produzca en esta vía. Como pueden notar, ahí está el personal que compone lo que es la Policía Nacional, la Defensa Civil, la DGC, entre otras instituciones que están prestas para servir a la ciudadanía en este asueto de la Semana Mayor. Nosotros vamos a continuar, señores. Miren que ya está cayendo la tarde en esta provincia y nosotros hasta el domingo de resurrección estaremos aquí llevándole las informaciones de todo lo que pueda ocurrir. Ha salido una ambulancia aquí próximo, al parecer llevan a una persona para el hospital asistiendo a la ciudadanía, el cuerpo de socorro de esta localidad hoy, jueves santo por la tarde, ya cayendo la tarde en esta provincia, hermana Mirabal. Es todo lo que tengo hasta el momento. Los invito a que continúen con nosotros en esta cobertura especial. Información y prevención de costa a costa. Semana Santa Telenor 2024. Adelante, estudio. Gracias a Robinson Polanco desde la provincia, hermanas Mirabal, por esta panorámica. Es tiempo de nosotros ir a una pausa. Usted no le cambia. Regresamos en breve.